Bueno, como todos sabéis, lo que ha ocurrido en Valencia, creo que no se le escapa a nadie, ni siquiera a alguien que como yo no ve las noticias, me ha dejado muy impactado, como a todos nosotros, y siempre yo me quedo con la sensación de impotencia, y ante esa sensación de impotencia, pues me surgen ideas, y como yo en mi caso concreto, lo único que os puedo ofrecer en mi arte, pues he pensado hacer una subasta, vendé tres acuarelas de tamaño grande, que son de un metro, sí, más de un metro de ancho por 64 de alto, son muy especiales para mí, tienen un valor simbólico muy fuerte, pero creo que la ocasión lo merece, digo subasta porque normalmente una acuarela de este tamaño, yo la vengo a 1200 euros, pero voy a empezar por 300, el próximo sábado, si Dios quiere, y si alguno de vosotros se ha animado, y ha comprado alguna, o ha pujado por encima de los 300, pues se venderán esas acuarelas, y todo el dinero, íntegro, yo no me voy a quedar ni un céntimo, va a ir a una cuenta, creo que del Ayuntamiento de Valencia, donde tienen, bueno, es la cuenta para la gente que quiera ayudar y aportar con su pernito de arena, entonces, os pido difusión de este vídeo que estoy haciendo, porque es la forma en la que va a llegar a mucha gente, y es la forma en la que probablemente haya personas que puedan o quieran colaborar con su dinero, y de paso tienen, se llevan una acuarela original, que bueno, que yo siempre hago con mucho cariño, bien, entonces les voy a enseñar, esta es la primera, esta es una serie que fue expuesta en el Ayuntamiento de Torremolinos hace muy poquito, estuvo dos meses expuesta, y la verdad que me siento muy agradecido porque las acogieron de mil amores, esta es la primera, todas parten a partir de 300, subiendo, esta es la segunda, que para mi es simbólica, por el lenguaje entre animales y personas, y esta es la tercera, que bueno, es de mi amada Granada, obviamente, el patio de los leones, y bueno, todo el simbolismo que tiene, así que nada, la cuestión es ayudar, si se puede, aportar lo que uno tiene, yo tengo arte, o mi arte, entonces nada, animaros precisamente eso, a que hagáis, bueno, si podéis, una compra de una acuarela, o pujar por encima, y todo ese dinero va a ir para la gente afectada por, por esta gana terrible, que ha afectado a la comunidad valenciana, así que con todo mi cariño y todo mi amor, les deseo a ellos lo mejor, y bueno, que a vosotros también, un abrazo gigante, y gracias por compartir, gracias por darle like, por comentarlo, que se difunda, porque así, bueno, alguien tendrá mi trabajo, y ese dinero irá para la gente que lo necesita, gracias.